¡Aplausos! Como un tatuaje vivo Y peinarme en tu sed No borrarme de ti, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame y en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil y de papel Como tiemblo por ti, no Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!